Hola que tal amigos de YouTube, aquí hay un nuevo video con Luchikute Plays Hoy les voy a enseñar a... Cómo conseguir esos cositos rojitos que se muestran en... Para el evento Son estos Que tengo aquí Estos... Yo llevo 4 Y se consiguen... Así nomás en cada partida que juegas Modo clasificatorio o clasa... O modo... Clásico Vale Aquí no hay Vamos a buscar eso un momento Tiene que haber por acá obligatoriamente Miren está así tirado por todo el mapa está... Está así... Tildado... Digo tildado... Digo este... Botado por todo el mapa Ok... La 1... Si me fue... Me voy a parar Vale... Ahí está... Tengo otro más Tal vez... Un gran Adiós... Chau... dale a ver el fin es de 60 debería estar fluido más o menos que me come skin, ¿les gusta? para conseguir los salvavidas verdes es esto vale, vamos tiran solamente 16 caímos en un buen lugar, ¿eh? yo ya tengo todo, así que voy a dejar de hacer eso estoy algo incómodo porque si no tapo el micrófono y no quiero hacer eso espero que se me esté escuchando todo lo que estoy diciendo porque la verdad no quiero grabar de nuevo hago churras 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 ¿Muchila llena? Ok Mira, acá hay otro ¿Qué pasa aquí? 13 balas Voy a quitar esto Y me llevo No, ahí está, listo ¿Vamos? Hay veces que se me tildan bastante No me gustan Ah, la zona apareció aquí nomás Se me está pasando como a dos FPS Eso significa que acá hay gente Mira, termina Escuché a alguien No escucho que se mueva, ¿eh? Ahí está, por allá creo que es No escucho que se mueva, ¿eh? Gracias. Joder, no lo veo. Me está dando tensión. Yo no creo que se haya ido. Ja, justo. Sí, por ahí ya tiene que ser. No, a ver. Joder, la zona está a tomar por culo. Bueno, me voy. No, me voy. Aquí, ¿no? Aquí, me voy. Me tendría que haber espalado ya. No, aquí ya lo quiero. Uy, hay que ir frente. ¿Se me ha percatado de mi presencia? No, se me baja. Se me va a meter. ¿Qué? ¿Qué idiota crees? No, ya, no. No, ya. No, ya. y me lo podréis cargar con el agua muy delicioso bueno, los muros justo estaba pensando en ponerme mudo de este lado bueno, no importa seguimos, seguimos en 7, toma ahí está, 7 no puedo jugar muy bien pasa que estoy grabando y solo está re caliente y bueno, eso así se consigue los de 7 pecados vale, ya estoy vale, vale vale, vale vale, vale